Buenas noches, Judi. Muy buenas noches a los amables televidentes. Esta noche vamos a hacer otra entrega de esta TV Salud Sin Límites, pero hoy tendremos un tema de salud social. Pero yo no quiero empezar sin recordarle a mis congéneres, a mis compueblanos, al hombre dominicano, al hombre mocano y al hombre del mundo, de que no a la violencia contra la mujer. No hay ninguna razón para usted agredir a una mujer desde ningún punto de vista. Miren, el tema que yo voy a tocar hoy, yo pocas veces he abordado este tema, pero yo creo que la salud de la patria está en peligro. Así como decía Juan Pablo Duarte en una ocasión, yo creo que la salud de nuestra patria, de nuestra soberanía, verdaderamente se está agradeciendo de manera rápida, de manera abrumadora, porque yo no he sido nunca, yo no digo que soy anti-haitiano, porque eso no es mi forma de ser. Y yo creo que el pueblo haitiano ha sido un pueblo sufrido. Hay razones de salir a buscar cómo comer y cómo mantenerse para esta zona, porque evidentemente no se van a tirar al mar, en el mar le es más difícil la cosa que manejarse la tierra. Y nosotros los dominicanos lo hacemos y lo buscamos en otros países, pero esos países tienen sus reglas y sus normas, y el que no se acomoda a esas reglas y esas normas, y no se apega a esas leyes, pues evidentemente tiene que irse de ese país. Y ustedes lo vivimos a diario con nosotros los dominicanos en Estados Unidos, en todos los lados. Yo entiendo, como les digo, la posición del pueblo haitiano, no son ni anti-haitiano ni pro-haitiano. Creo que nosotros debemos, y como lo hemos hecho siempre, debemos darle un apoyo de alguna manera, pero claro, manteniendo ellos allá, nosotros aquí, manteniendo a la gente de ellos que estén aquí de manera legal, que puedan venir a trabajar, a buscar el sustento de su familia. Y que si nosotros podemos colaborar en algunas cosas, en el ámbito de salud, en el ámbito de lo que sea, lo podemos hacer allá, no tiene que ser necesariamente desde aquí. Yo creo que el gobierno dominicano, mi abuelo me enseñó de que la prudencia no está reñida con el valor. Usted puede ser prudente, pero no tiene que dejar de tener valor. Y yo creo que el gobierno dominicano, que habla tanto de prudencia, y muchos políticos dominicanos del Estado que hablan de prudencia, yo también lo entiendo que hay que ser prudente. Pero no podemos dejar que la prudencia no arruine la soberanía y no se arruine el valor. Yo creo que el gobierno ha dejado de actuar bajo el chantaje, bajo el chantaje de países que han sido los responsables de que ese pueblo haitiano esté hoy como esté. Porque si el pueblo haitiano está hoy como está, la principal responsable de eso se llama Francia, que mantuvo gobiernos dictatoriales, que mantuvieron bajo el yugo y bajo la explotación a ese pueblo. Si hay una gente que tiene irregularidad en eso, son los norteamericanos que también han hecho lo mismo, y los canadienses por igual. Es decir, que nosotros, y eso es lo que yo verdaderamente, eso es lo que yo a través de, se decía antes, yo no lo creía, pero verdaderamente parece que ellos determinaron que no era viable la sociedad haitiana y quieren que nosotros resolvamos el problema. ¿Cómo? Fundiéndola con nosotros para que la República Dominicana se eche el problema. Sí, eso fue todo lo que me laceró a mí más hoy. Entonces, yo creo que nuestra soberanía está en juego, porque definitivamente nosotros no podemos dejarnos de chantajear y de ese tollo que hay en el manejo del problema haitiano, lo grave de esto es que hay una serie de sectores que se benefician y son los que mantienen esta situación de esta manera. Entonces, también se han aprovechado muchos sectores de poder haitiano para chantajearnos a nosotros. Y el gobierno dominicano, nosotros lo digamos, tenemos que chantajear, porque nosotros no hemos hecho nada para que nos chantajeen. Si pudiéramos chantajear, fuéramos nosotros al Estado haitiano que sí ha vivido tratando de hacernos la vida imposible a nosotros. Es decir, que yo creo, y no estoy de acuerdo en ningún tipo de cosas, pero yo creo que esto va a llevar a niveles insospechados de problemas. Y precisamente puede ser que nos estén chubando para llevar a ese problema. Y escúseme la expresión de chubar, pero en el argot popular se dice así. Están tratando de buscar problemas para entonces hacernos lo que le hicieron a los Balcanes, a algunos grupos que estaban defendiendo su terreno con los que estaban invadiendo. Y después acusarlos de crímenes de guerra y acusarlos de todas las cosas que vienen, para entonces hacer más lo que ellos quieren hacer. Entonces, yo creo que nosotros debemos de rescatar la moral de nuestra soberanía. Y le estoy diciendo desde hoy, porque hay tiempo todavía la gente, que tenemos que comenzar a movilizar, porque se imponen nervios y se imponen máxima firmeza si queremos salvar la paz, porque la paz hay que salvarla por encima de todo. Y viene un tiempo muy bueno, viene el mes patrio. Yo llamo a todos los moscanos, a todos los que me están viendo y a todos los que lo puedan hacer, y a través de las redes y lo que sea, vamos a tratar de que desde el 26 de enero hasta el 27 de febrero, en todos nuestros vehículos, en todas nuestras viviendas, donde quiera que estemos, que hundé la bandera nacional como seguro de que nosotros vamos a rescatar la moral de nuestra nacionalidad. Yo hice todo este introito para sobre todo hacer eso, y yo hago un llamado al pueblo de Moca, a todos mis amigos, a todo el que me está oyendo, a todo el que lo pueda hacer por las redes sociales. Vamos a comenzar desde ahora a conseguir las banderas, que yo sé que a veces se escasean un poco para este tiempo, y vamos a hacer que Moca, todo el que puede, en su vehículo, en su oficina, en su vivienda y en todos los sitios que pueda, de la bandera tricolor de nuestra nacionalidad. Y yo voy más allá, doctor, de que la pongamos desde ahora, o sea, que vayamos colocando ya nuestra bandera. No, claro, de que vayamos consiguiendo, vayamos colocando. Exactamente, pero compró, póngala. Durante todo el mes. Y en el vehículo, esas chiquitas que hay. Todo, todo lo que pueda, donde quiera que podamos poner, ondear nuestra bandera, porque eso ayuda a rescatar la moral de nuestra nacionalidad. Tenemos que enseñarle y hacerle vibrar a la gente que tenemos que rescatar nuestra nacionalidad. Todo el individuo dominicano, por humilde que sea, y por poca cultura que tenga, donde quiera que ve la bandera, en un momento determinado, se le paran un poquito los pelos. Nosotros vamos a llevar eso. Y yo le pido a todo el mundo, a todo el que pueda, y que por las redes sociales, por donde sea, podemos hacer eso. Y vamos a ver cómo llenamos, sobre todo el pueblo, el municipio de Moca, de banderas, en el mes patrio. El miércoles que viene vamos a estar por aquí en otra entrega más, ya de una TV Salud, una TV Salud que me toca. Hoy quise agotar este tema, porque verdaderamente me paró los pelos el video que vi hoy, que presentaron en Acceso Siguiente. Así es, voy a hacer tres apuntes en cuanto a eso que usted está diciendo. Lo del video, es un video que está circulando, preparado por haitianos, donde ellos están informando, clamando en voz alta, que van a tomar nuestro territorio, y que no importa la fuerza, y que si hay que violar niños y niñas, lo van a hacer para que nosotros sintamos el dolor de pueblo, y que ellos van a tomar nuestro territorio. Les prometo que se lo voy a traer mañana o el viernes, para que lo puedan ver aquí en la revista de la noche. Segundo, salió a nivel nacional una información donde dicen que los dominicanos que están en el exterior, están diciendo que van a enviarle dinero a los dominicanos, esos envíos que se hacen, lo van a aumentar, para que los dominicanos puedan comprar armas para defenderse de los haitianos. Esto deja mucho que decir, o sea, que allá afuera los dominicanos ausentes, o sea, los dominicanos que están en el exterior, estén manifestándose de esa manera, están viendo quizás, hasta más claro que nosotros, que aquí fácilmente pueda haber una guerra próximamente. No se descarta. Y tercero, se está relajando mucho con este tema, y miren un ejemplo de esto, una encuesta que yo les traje a ustedes, para que la vean, que salió ahora. Recientemente se llevó a cabo una encuesta popular en la población dominicana. La pregunta era, ¿piensa usted que hay demasiados haitianos en el país? ¿20%? ¿Sí? ¿10%? ¿No? ¿70%? ¿No, hombre? ¿No, poquite, poquite? Todos son dominicanos. O sea, que el 50% de haitianos que tenemos en nuestro territorio dominicano, fue el que contestó la encuesta, porque es la mayoría. O sea, es un relajo, pero al fin y al cabo, señores, para allá es que vamos. Es así. Y yo creo que todavía estamos a tiempo, el Estado tiene las herramientas para hacerlo, tiene todo un ejército dominicano que puede ponerlo a disposición de la frontera. Si las autoridades no se ponen los pantalones. Si no tienen la voluntad política de hacerlo, vamos a tener problemas. A tiempo hay voluntad política. Dejémonos de chantaje, que hagan lo que les parezca, que digan lo que quieran, que nos quieran recortar lo que quieran, que los haitianos si quieren que no compren un huevo, que no compren un plátano, no hay problema, pero lo tienen y se lo podemos vender, pero en orden, en orden y como manda la ley, como se hace un mercado de respeto mutuo. Pero nosotros no podemos permitir eso. Y le podemos llevar, si quieren comida libre, a vendérselo allá. Pero ese tráfico continuo hacia Dominicana, de manera desordenada, la República Dominicana no puede permitir eso. Hay que hacerlo de manera ordenada. Yo no estoy en desacuerdo que se haga. En el mundo moderno, el intercambio, las fronteras se han abierto, pero en orden. Los países desarrollados, ustedes ponen el ejemplo de que todo se hace, pero en orden. Tiene que ser en orden. No puede ser bajo el aspecto del desorden y del chantaje. Bajo chantaje no se puede permitir que caiga nuestra soberanía. Así es. Agradezco de sobremanera al doctor Ignacio Guzmán que haya tocado este tema y me uno totalmente a esta petición que él le hace al pueblo y a sus amigos, porque de verdad que debemos ondear nuestra bandera. Donde quiera que nos encontremos, en nuestras casas, en nuestros vehículos, y así será, iniciando desde hoy. Usted la compró, póngala, y así el 26 de febrero hasta el 27, como dice él, se va a sentir significativamente que somos dominicanos, por Dios.